¿Cuál es la primera impresión preliminar, por cierto, sobre los acontecimientos que son de público conocimiento? El pueblo argentino puede entender enredados en qué tipo de oscuridades, de mafias, no son las primeras muertes, pero ahora la muerte ya es del fiscal que dijo la verdad sobre la negociación de Irán. Y esto es intolerable para el régimen. Pero también se realiza desde lo que es el problema de los servicios, de la guerra de los servicios, ya por supuesta orden del jefe de la policía de Buenos Aires, de no matar a un tía, en donde viene el nombre, y esta es la segunda muerte en estos tres meses. Entonces, esto habla de Argentina mafiosa, de la Argentina oscura, de la Argentina que está manejada así desde el poder, con la mentira, y así minan estas cosas. Yo lamento profundamente, lo vi a Nisman en el programa dos voces, ese hombre no se quería decir, no se ha habilitado la prueba, no se habilitó la feria, y hoy era la reunión parlamentaria donde en todo el caso podía entregar algo de las escuchas. Ahora, lo importante es saber dónde están las escuchas, si están vías resguardadas, y si se protege suficientemente la documentación y a las personas que acompañaron en esta investigación al fiscal. Pero en el estado de cosas y cómo se maneja la Argentina, como yo veo que se maneja incluso desde Menem, esto era previsible. ¿Esto era previsible? Así es. Por eso yo decía siempre, ¿esto es república o mafia? Cuando uno conoce lo que no sale a la luz del poder, cómo se maneja el poder, cómo se manejan los servicios, cómo se manejan las policías, y cómo se maneja el gobierno, en el que no era la fecha, sabe que esto podía ocurrir. Lo que pasa es que frente a ella siempre se me pareció de exagerada, de mentirosa. Lo único que dice fue, y se estudian a lo largo de este tiempo, todas estas cosas. También hay una causa gravísima en este momento que toca a mucha gente del poder, curiosamente, en lo de Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman. Entonces también tiene, para mí se trata de algo muy mafioso, que está diciendo a otros, no avancen, no hagan. Es una señal graciosa, ¿no? Desde todo punto de vista. Doctora Carrió. No creo en decirle sí, sí. ¿Qué grado de, bueno, de verosimilitud, digamos, tenía a su juicio la denuncia de Nisman? Mire, yo estudié mucho la causa mía durante 20 años, así que conozco todo, incluso puedo no compartir el dictamen de Nisman respecto de si son solo los iraníes, etc. Pero lo que me queda claro, sí, es que todo lo relatado de las escuchas acerca de cómo se generó lo de Alepo, porque yo venía siguiendo mucho lo que hacía de Lía, etc., a mí me cierra completamente y es absolutamente razonable. Yo creo que él tiró una verdad que es una bomba. Y le costó la vida. Bueno, en cualquier caso, opinas que cualquier explicación que se dé a partir de hoy va a quedar obviamente en un manto general de sospechas, en una secuencia muy grave, ¿no es cierto? Porque, a ver, se diga lo que se diga a partir de ahora, ¿cómo sigamos para creerlo en este contexto, no? Sí, por eso, a veces, las muertes significan como esto. Todos. También demuestra un grado de desesperación muy grande, porque la muerte puede ser inducida, o lo mataron o lo indujeron a morir. Es decir, esto, pero de todas maneras, se trata claramente de un hecho mafioso, ¿no? Algunos de los que sucedieron en la Argentina durante mucho tiempo, en el último tiempo, sin que nadie, las personas normales en general no le dan entidad, y muchos cuando advertíamos de esta situación nos descalificaban. Por eso, cuando ella se está movida en la CIDE, yo siempre digo hay que quedarse en enero en Buenos Aires, porque hay que poder seguir la situación paso a paso, día a día. Y cuando ella no responde esta semana es porque en realidad le han tirado una bomba de verdad encima. Es decir, se ha develado una verdad que el gobierno no puede asumir. Pero que era verdad lo de las escuchas, por lo menos era absolutamente razonable, y yo no lo había discutido. Y con la muerte menos, mire lo que le digo. Con la muerte se hace más indubitable todavía. La diputada Carrió. Diputada Carrió, gracias, ¿eh? No, no hay que darle.